En caricias, en las nalgas. Ah, ya sé, muchas personas se espantan, muchas personas no les gusta esto, que yo lo diga así, pero bueno, de verdad es que ese es el nombre oficial. Podríamos a lo mejor decirle glúteos, podríamos a lo mejor decirle pompis, podríamos decirle traseros, o no sé, platícame tú cómo le llamas, petacas, ¿no? Esta es otra forma también en la que le dicen, ¿no? A ver, ¿cómo, Walter? Ay, no me lo sé, a ver, no te escucho, ¿no? ¿No me lo dices? Bueno, a ver, platícame tú de qué otra forma le dices. Echa tú tu imaginación a volar, mándame aquel otro nombre con el que también le llamas, pero bueno, lo que hoy te invitamos es a que disfrutes, a que te des la tarea de tener una sesión justo así. Las pompis, las nalgas, invitan a que las manos ajenas se posen en el trasero. Puede ser que te sujeten, que te tomen durante el encuentro erótico, eso es algo muy, muy agradable. Y bueno, también lo es a los hombres, aunque hay algunos que, híjole, tienen ciertas ideas que eso no debería de suceder, pero, ¿sabes? Es muy, muy delicioso, un, ay, un masaje. Puedes utilizar diferentes elementos como aceite, como hay muchas cosas, precisamente allí en tu closet, en tu cajón de utensilios en la cocina que puedes utilizar para dar un poco más de variación, quizá a lo mejor una pala para darle unos golpecitos, a lo mejor pudieras hacer algún cepillo para acariciar con diferentes texturas, a lo mejor algo que utilices para bañarte. Pero bueno, todo esto sucede en el plano de la imaginación. De verdad que es que cuando tomas un trasero con las dos manos, por supuesto que estás comunicando un mensaje, ya sabes, así de tomar, eso de bailar, de, ¿cómo le llaman al bailar? De cartoncito, ¿no? Así, deliciosa, puertar. Ay, claro, disfruta, disfruta. Ay, disfruta de las nalgas de tu pareja, pero sobre todo también deja que disfrute de las tuyas. Entonces hoy, hoy te dejamos de tarea una sesión para esas deliciosas pompis. Esa es la tarea de la semana. Buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda Roberta Medina, ya saben. Este es un programa de radio, lo transmitimos diariamente por el 1470 de la M. También lo transmitimos por Facebook. Y también lo pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Pueden mandarnos sus preguntas y también pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Dígame, señor. Oye, un rito, ¿era tu voz, era del teléfono? No, 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 creo que mira, no tiene carga la batería, la bocina no. Y ahorita está bien baja esa, entonces no se va a escuchar. No. Este, sí, sí, exactamente con tu estatura es más complicado. Mujeres buscamos una de 1.80, ¿cuánto mides, Walter? 1.84, casi el 1.85. Pues con que le pasen en 1.80 ya, ya se la facilitan. En el crossfit. Ajá. Sí, pues luego. Y es como las famosas parejas así de ejercicio. Ajá. Nos ponen siempre juntos porque nos damos muchas las tardes. Bueno, está un poquito más bajita que yo, pero por aquí estoy. Pues luego, Walter, allí anótatela, dile. Tengo la tarea de la semana que cumplir, entonces, ¿no? Bueno, pero no tendría que ser de pie, o sea, ¿están de acuerdo ustedes que puede ser tomando turnos, así, acostados, igual, ¿no? Ah, ándale. Eso también es otra forma. Hay muchas formas. Aquí el señor es bastante creativo, ¿no? Ya tú sabes. Es que, bueno, a veces la diferencia de estaturas hace algo, ¿no? Pero luego dicen que no importa, ¿no? Con que ajusten, que en la horizontal todo ajusta. Gracias, Javier Zambrano. Hoy se cortó el video, entonces me voy a regresar a ver qué nos habían alcanzado a comentar aquí. En el otro. Gracias a todos los que se están conectando. Marcia, Manuel, Manuel Ocaño, ¿cómo estás? Miguel, ay, Carlos, te amo. Carlos, ¿ya pensaste qué es lo que vas a hacer con mi cabello, Carlos? Necesitamos un cambio de look. ¡Mi Carmen! Ay, mi Carmen, tu taza. Oh, my God. Perdóname la vida. Quiero decirles que mi Carmen la súper quiero. Ella vive en Hermosillo y tiene una fascinación por las tazas de Starbucks, juntar las tazas de los colores. Nada más por ella compro en Starbucks porque yo le tengo boicot. ¡Elisa! ¿Cómo estás, Elisa? ¡Mónica! ¡Ay, Mónica! Te andaba buscando. Mónica, vine a platicar al programa. I need you. Hola, Marielena, ¿cómo estás? También te andamos invitando para que vengas al programa. Yo creo que Arielia se debería estar poniendo en comunicación contigo. Ili, ay, Ileana, Mildred, ¿cómo estás? Marcia, saludos. Jorge Carmona. Vamos al aire. Y bueno, el día de hoy proponemos el tema de compatibilidad sexual. Y digo proponemos porque, por supuesto, que las líneas telefónicas están abiertas a tu disposición. Cualquier pregunta que quieras hacer, adelante. Tú no te sientas limitado porque estemos hablando de un tema que finalmente lo que queremos es compartir con ustedes. ¿Cómo saber si tienes compatibilidad sexual? A ver, ¿esa cosa existe? ¿De verdad existe? ¿Si es que hay una compatibilidad sexual o será que nosotros lo vamos haciendo? Podemos decir que tener una buena conexión sexual, la verdad es que no es algo que sucede en todas las parejas. Definitivamente es que admitirlo significa ser honesto con nosotros mismos, pero, uh, oh, my God. ¿Cómo cuesta decírselo a la pareja? Uh, ja, ja, ja. Y que si es hombre, peor. Sí, no, definitivamente es que yo creo que ningún hombre le gusta que le digas esto, ¿no? Entonces ahí es donde luego tenemos que las mujeres hacer circo, maloma y teatro, literal, literal, circo, maloma y teatro, ¿no? Para poder, este, pues ya sabes, echar unos hints así como de, hmm, no has considerado, ¿no? Y es que hay cada cosa tan divertida, ¿no? De repente es que en verdad hay hombres que se sienten los grandes amantes. ¡Déjate de eso! Hombres que piensan que su equipo es así un equipazazazo, ¿no? Y la verdad es que lo hemos dicho muchas veces. No se trata definitivamente de que el tamaño de un equipo determine cómo es que va a ser el placer sexual. No, claro que no. Lo hemos dicho que hay otras cositas muy lindas, muy divinas, maravillosas, que se disfrutan mucho. Pero, oye, hay que tener conciencia de lo que tenemos en la vida, ¿no? En todo sentido y todos. No estoy hablando nada más de los hombres. A ver, pues háblame a las mujeres, diga, perdón, háblame a los hombres y quejense de las mujeres, porque yo les puedo tener más referencias como de las mujeres, de la experiencia de las mujeres con, eh, la, ¿desempeño? ¿Práctica? Este, la forma de los hombres, ¿no? Claro que yo sé que también los hombres se quejan de que si la mujer es muy fría, cosas así por el estilo. Pero, a ver, ustedes llámenme y platíquenme. ¿Cómo es que te das cuenta qué situaciones o con quién te ha tocado no tener esta compatibilidad? ¿En qué no eran compatibles? Se abren las líneas telefónicas. Pero si no me quieres llamar, porque luego ya sé que no quieren compartirlo al aire, pues entonces pueden escribirme al WhatsApp. A ver, este, tengo unos comentarios pendientes de Facebook. Dice, a mí sí me puso el doctor a dieta porque me salió salmonellosis. ¡Mi vida! ¡Ya sé! Como el otro día estaba yo en una tienda, que no diré cuál, el domingo. Pero de verdad es que me parece muy divertido cuando me los encuentro que me saludan. Y me saludó alguien. Y me platicaba que le habían sacado la muela, entonces, este, que tenía como cuatro días sin poder comer, ¿no? Y yo, ay, cosita con la pena. O sea, te adelantaron la dieta. Te la adelantaron definitivamente. Vaya que cuando te sacan la muela se convierte bastante complicado el poder comer, ¿no? Preguntan que si ya no salgo en cable. No, fíjate. Lamentablemente, nuestro canal UTV ya no está transmitiéndose al aire. Ay, lo extraño porque, como ustedes saben, todos los jueves venía Lucy a peinarme para hacer la grabación. No, ya no estamos. Actualmente estoy en... Pues, supongo que sí lo puedo decir porque, pues, es televisión, ¿no? Estoy en Televisa y estoy los lunes en síntesis. Entonces, yo te invito a que sigas nuestra página de Íntimamente con Roberta, donde les ponemos el aviso de cada programa que vamos a salir. En mi perfil no, porque ahí les pongo luego cosas personales, pero en la página de Íntimamente con Roberta sí les decimos cuál es el tema y cuál va a ser la sección. Estoy yendo los lunes a Síntesis TV y jueves a Televisa. Nos saluda Luis Enrique. Nos saluda Bella. Nos escribe... Nos escribe... Nos saluda también Pablo. Y nos escribe Javier. Buenos días, Roberta. Estás haciendo la narración también hecha, que me hiciste vivirlo en eso que nos encanta a los hombres, como es ver y acariciar las nalgas de tu pareja salud. Es que sí. Creo que ya les había hecho esta reflexión, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. De esos placeres culposos. Ya tuvimos un programa de placeres culposos que fue muy divertido. Pero mi placer culposo de ir a ver a la arrolladora, ¿no? Que no me la pierdo. No me la pierdo. Me encanta, me encanta, me encanta. Me divierto a mil. Pero esta última vez que la fui a ver dije, oh my God, oh my God, ¿no? Dirían por ahí, oh, OMG. O sea que ya las boobies no es el hit de ahorita. O sea, el hit es el súper trasero estilo Kardashian. Ya la Selena se quedó atrás, ¿no? Ya todo el mundo trae un trasero. Oh, Dios. Creo que lo de hoy son los traseros. Entonces, bueno, pues difícilmente creo que el trasero y este empeño que se está haciendo por hacerse traseros de ejercicio o de implante o de lo que sea. Bueno, casi implantes, ¿no? Pero sí mucha como inyectarse la misma grasa, ¿no? Después de una liposcultura. Pues claro que me queda muy claro, digo yo, que también tendría que ser como para que lo toquen, ¿no? O sea, no nada más como para lucirlo. Que claro que por supuesto los pantalones y la ropa te queda mucho, muy diferente, ¿no? Dice Bella, bueno, creo también cuánto te gusta la persona aparte de la compatibilidad. Cierto, ¿eh? Cierto. Cuando te gusta la persona, ya tenemos un gran porcentaje avanzado porque entonces a lo mejor tu propio placer deriva del gusto por la otra persona y de que tú puedas estar como tocando, disfrutando, sabroseándote a la otra persona, ¿no? Entonces cuando ya tú te sabroseas algo, independientemente de lo que la persona haga, lo vas a disfrutar. Aquí el tema es, oh Dios, la dopamina se va, o sea, se va la dopamina. Hay muy poco que hacer para mantenerla. Entonces cuando sí llega un momento que toda esta atracción no se alimenta con otras cosas o que las otras cosas son más que la atracción que tenemos, pues bueno, como que se nos desbalancea la balanza, ¿no? Ah, nos dicen, las nalgas de mi macho me matan. Ay, es que sí, la verdad, es que unas nalgas en los hombres también son súper sexy. No nada más en las mujeres, también en los hombres, por Dios. Ay, esa forma en la que les ajustan los pantalones, bueno. Nos dice DC, hola Roberta, si hay mujeres que no se esmeran y matan la pasión a veces a los... ¡SAS! ¡SAS! Con las verdades. A ver, ¿no se esmeran en qué? No se esmeran allí en el acto, en la cuchiplanchada. No se esmeran en cuidarse porque, no sé, luego muy frecuentemente los hombres se quejan de esto, ¿no? De, cuando yo la conocí, usaba tacones, se maquillaba, se peinaba, se planchaba. Y ahorita, pues como que, como que no. Nos dice Venus, así es Roberta, el trasero de hoy y no hay mejor ejercicio que las sentadillas. Oye, fíjate que te voy a decir algo. Yo ya me sabía esto de las sentadillas, pero no quiero balconear a quién. Bueno, quiero balconear a quién, pero hay un hombre, un chavo, que yo conocí hace, pues no sé, creo que estábamos sacando cuentas de que fueron como 15 años, 13 años. Y el otro día lo estaba viendo y dije yo, ¡Oh my God! ¡No, no, no, no! ¡Nalgas! ¡Casino intensas! Y yo, le digo, oye, ¿tú no tienes esas nalgas? No. Me dice, no, no, me las hice a base de ejercicio. Ok, ¿qué? Pero explícame los ejercicios. No, bueno, ahí lo tienes explicándome todos los ejercicios que hizo y tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la cura de todos los amigos es que, pues todo el mundo se la pasa tocándole las pompis porque las tiene súper duras. Pero de verdad es que las hizo crecer en ejercicio. Esto me dice él y yo le creo firmemente. Y aparte es que le dije, a ver, no, no, pues explícame, oye, claro, yo quiero saber. Y bueno, es que hay muchísimos ejercicios. Está la básica, ¿no? La sentadilla que sí me la explicaba, pero está en lo que luego le llaman desplantes. Y luego, este, no me acuerdo qué otras cosas, o sea, como cuatro o cinco que ya puede ser con máquina, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso está muy chido porque eso significa que tú puedes hacerte nalga, ¿no? A diferencia de que mi vida es que no hay nada que te pueda hacer boobies. De verdad es que no, a lo mejor habrá ejercicios que ayuden para que se medio mantengan. Lo cierto es que la gravedad va con ello. Bueno, aquí Walter ya me está explicando cuál es. Sí, pero no te crees en Walter. O sea, sí, se ponen tensas, ¿no? Duras, así. Dice Walter que eso evita que luego las andes pateando. Que te las pagues con las rodillas, qué fuerte. Anónimo. A mí sí me gusta el apetón de pompis por parte de la chava cuando hacemos el amor. Es que hay muchos hombres que sí les gusta porque se sienten así como, como, no quiero que te vayas. Ya sabes, dame más, dame más. Sí, es cierto. Pero curiosamente hay hombres que no permiten esto. No, y luego si se va acercando uno ahí como donde se juntan las historias. Le temen, le temen, pero de verdad no, déjense, déjense, disfrútenlo. Ahí hay muchas terminales nerviosas que pueden disfrutarlas profundamente. Nos preguntan, ¿cuál es la primera canción que pones? Me encanta. ¿Te refieres a la que está de intro antes del programa? Este, fíjate que las canciones que yo les pongo son canciones que me gustan porque son intensas en la letra. Súper intensas, aunque ya sé que están en inglés. Con gusto se las traducimos. Dos. Entonces, fíjense, como casi todas tienen una intensidad en la expresión vocal, ¿no? O sea, no solamente son voces geniales, pero son canciones que no son monótonas. Entonces, bueno, con todo muchísimo gusto es que les voy cambiando estas canciones. Y claro que también el mensaje, bueno, está súper revelador. Por supuesto, todas tienen que ver con relaciones de pareja. Por supuesto es que algunas me hacen sentido a mí. Otras tantas, como se les ha platicado mucho, ¿no? Tengo el honor de escuchar a muchas parejas. Entonces, encuentro que muchas de ellas reflejan historias que se repiten consistentemente y que muchas veces lo sabemos, ¿no? Las canciones son una maravillosa forma de expresar. Ah, me dicen que hay mujeres que no se esmeran en la intimidad. Fíjate, esto es muy interesante. No recuerdo si fue en esta semana o la semana pasada. Más bien sí lo recuerdo, pero no lo voy a decir. Alguien me decía en consulta, ¿no? Una chica que su pareja le pedía, le pedía, le pedía, le pedía. Y le decía, es que yo siento que tú no se te antoja, ¿no? A ver, tenemos que entender que hay diferente apetito. Hay personas que necesitan, que quieren que buscan más y hay personas que quieren que buscan menos. Si yo no tengo un apetito muy acelerado y no es que esté mal, es simplemente así ha sido toda mi vida. A lo mejor para mí con una vez a la semana está bien, ¿no? Y tú quieres todos los días, o como en este caso, todos los días dos veces, idealmente todos los días tres veces. Y ese es tu estándar, tu promedio. Pero para mí una vez a la semana está bien, ¿no? Entonces, claro que si yo estoy haciendo mi esfuerzo y todo de interactuar contigo más frecuentemente, pues es que no esperes que reaccione hambreada, ¿no? O sea, es este tipo de reacciones del súper deseo, deseo significa hambre, significa ganas. Pero si yo ya tengo mucho de algo, pues es que difícilmente voy a tener mucha hambre. Ponte un ejemplo muy básico. ¿Quieres mi ejemplo básico? ¿Qué te parece si lo decimos regresando de la pausa? Ya volvemos. Así que ahorita, mira, te pones el rato aquí, te pones el rato acá, haz fuerza. Sí, no, y luego también hay otro que le haces así, ¿no? Y sí, pues mira, así se nota aquí en YouTube, todo mundo está viendo. Se me nota a mí, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Pero no las crece. Si es así, lo hace. ¿Así? No, yo me acuerdo que como en los... ¿Pero así? ¿Y sabes qué fue paso a este? Olga Brisky. ¿Qué? ¿Ella lo hacía? Yo me acuerdo que como en los 2000, que yo era una bebé, yo me acuerdo que incluso mi mamá tenía un... El desplante, ¿no? Ajá. Con peso. Sí, eso me decía este... El rodo. Pero arriba de un balón, eso es de la mitad, un basso. ¿Y un qué? La pelota que está a la mitad, le dicen basso porque es balón suizo. Ajá. Lo volteas, sube, haces equilibrio con las puntitas. Ah. Y el aparato que te hace es un... Miren, para que ustedes vean la demostración de todo lo que hay que hacer. A ver, le repitan Walter. Ay, no. A ver. Ahí está Walter. Uno es desplantes con peso. La sentadilla normal o back squat, que le llaman en el crossfit. Son los mismos movimientos, pero tienen mucho que ver el peso. Ajá. Después el lazo de la pierna que trabajas hacia arriba. Pero el peso es gradual. Y constancia sobre todo. Luego, aquí voy al tráfico. E intermitente, ¿no? ¿Quieres etiquetar? Ay, miren. Él haciendo ejercicio. Ay, qué inteligente es Facebook. ¿Se dieron cuenta? Qué rápido lo detectó. ¿Quieres etiquetar a Wally? Andalga de mi mancha. Saludos. Me encantan todos tus temas. Gracias. Ya. Ay. Me imagino que eres Yadira. Y, este, cambiaste las letras. Marqués. ¿Cuándo te toca a ti venir a hablar? ¿Llamero o no? ¿Cuándo vas a venir a platicar con nosotros? Ahorita voy a leer tu comentario, Bella. Este. Estoy contestando los Whatsapps. Pueden escribirnos, mandar más Whatsapps. Compartan el video. No nada más lo vean. Compartan. Salgan del closet. Salgan del closet. Estamos, estamos aquí de regreso y nos dicen por acá, una mujer, el gusto y el deseo por la pareja no debe morir. La rutina mata. Chicas, por favor, hagan planes, cambios. Este, sí, sí, sí mata la rutina. Sí hay que, ¿cómo decir? Sí hay que ejercitar, ¿no? Para quienes no nos siguen en Facebook, vengan, cáigale, cáigale al Facebook. Ahorita, este, Walter nos hizo una demostración de esos ejercicios que hay que hacer para mantener los glúteos, ¿no? Y no nada más esto, ¿sabes? Precisamente en este sentido hay que ejercitarse. Así como decíamos ahorita, cómo, qué cosas hay que hacer para mantener las pompis bien acomodaditas y las bubis también, ¿no? En la manera de lo posible. Pues, bueno, es que también si queremos tener una buena vida sexual, pues hay que hacer la chamba. O sea, no, ¿por qué tenemos tan claro que, por ejemplo, para tener el cuerpazo sí hay que hacer dieta y ejercicio? ¿Y por qué no tenemos muy claro que para tener una buena vida sexual, pues hay que probarle, hay que tratarle, hay que ser constantes y demás, ¿no? Entonces, coincido contigo que hay que hacer planes, hay que hacer cambios, hay que tener presente qué es lo que no nos está funcionando y cómo es que lo podemos cambiar. Me manda un mensaje y me dice, no me agregaron al grupo, ya mandé mensajes. No sé, no sé a qué grupo nos estás refiriendo, pero ahorita en cuanto nos expliques lo digo, ¿no? Entonces, bueno, precisamente decíamos que las relaciones sexuales muchas veces implican desafío, implican descubrimiento, implican expectativas. Y bueno, no todos lo viven de la misma manera porque siempre les he dicho, somos resultado de la historia de nuestras vidas. Y en este sentido, pues a lo mejor ni siquiera hemos tenido la misma experiencia, no tenemos la misma forma de pensar y esto claro que nos impacta y nos cambia. No hemos tenido los mismos resultados. Hay quienes de la vida sexual que han tenido, de verdad es que solamente han recibido, pues no golpes, pero sí lo han vivido desde situaciones no agradables, ¿no? Hay personas que han estado a lo largo de su vida, pues no sé, ¿no? He escuchado muchas historias. No quiero decir que esto es un común denominado, pero solo por mencionarles. Por ejemplo, hay personas que han vivido siempre la sexualidad como un chantaje de es que si no quieres te voy a dejar. Y claro que esto no nos va haciendo un cúmulo de experiencias positivas, ¿sabes? Y es válido. Creo que a fin de cuentas lo importante es entender que aunque esta historia llegó a nosotros por algún motivo, pues nosotros siempre tenemos la oportunidad de entenderla, redimensionarla y cambiarla, ¿no? Y bueno, sabemos que aunque el sexo, entendiéndose el encuentro erótico, es algo importante en la relación de pareja y en diferente proporción porque hay para quienes es muy, muy, muy importante, hay para quienes no, no es tanto. Pero bueno, tener una vida sexual decepcionante, sí pesa, sí pesa, de verdad. Sí hay muchas otras cosas que pueden compensar, sí hay muchas otras cosas que pueden enriquecer, pero para alguien que esto es algo importante, por más que lo puedas compensar, tarde que temprano va a empezar a generar frustraciones. Y a lo mejor tenemos que entender esto, es como sí, sí es padre, es parte de la comunicación, es parte de lo que crea esta diferenciación de una relación de pareja, de intimidad o de amistad, incluso aunque sea muy profunda, a lo que verdaderamente es una relación de pareja, ¿no? Es este vínculo erótico. Entonces, muchas veces me dicen, es que sabes que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, me ayudó súper bien, es muy buen padre, es todo, pero... Luego, hay veces que me platican las mujeres, ¿no? Pero es que como que no, no sé, por diferentes cosas, ¿no? Porque eyacula muy rápido, porque situaciones así, por su olor, por su tamaño, su forma X. Y entonces yo lo intento, pero él todavía quiere más. O luego él se queja de que no me ve como muy deseosa, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera también invitarles a una reflexión. Creo que a veces sí tenemos que darle un poquito más de valor al esfuerzo de la otra pareja, de la otra persona en la pareja, porque como nosotros pensamos, queremos y esperamos algo, y cuando la otra persona lo hace diferente, a lo mejor nos centramos más en decir, es que no lo estás haciendo así, o es que, pues yo siento que lo haces por darme gusto. Que, pero qué chido, pero qué chido. O sea, es, ¿por qué no vemos ese gran esfuerzo que el otro está haciendo por darte gusto? Y bueno, es que no le nace de las entrañas querer todos los días, pero bueno, lo está haciendo por estar contigo, por complacer, por nutrir. ¿Por qué nos quedamos a veces con esta sensación de, pues, lo haces porque te lo pido? A veces, esta es la primer forma en la que tenemos para empezar a identificar, a explorar y a conocer. Y puede llegar un momento en el que descubro que me gusta, y empecé haciéndolo porque tú querías. Volvemos a la situación de la comida, y a la situación de este ejemplo que quiero darte, muy sencillo. Pero que, ¿qué crees? Voy a contestar una llamada. Regreso de esta llamada, y ahora sí te doy el ejemplo. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás? Oye, me gustó, me gustó esa mentalidad, ¿no? Digo, si te está, este, pues es que se me ocurrió decirlo de una forma más floreada, pero no, ¿verdad? Estamos al aire aquí, comportémonos. Pero pues sí, ¿no? Es que si te está golpeando, pues termina de extinguirlo, ¿verdad? Me gustó, me gustó mucho tu filosofía. Sí, no, 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 perfecto. Sí, no, perfecto. Que siga a las propias componentes, a las propias de la lenguada, a todo lo que está en todo el mundo, y es comentado en la zona de control, y más bien en la zona de gesto, hay que impiar para, pero lo que me quiero decir es lo que tienes, y claro, aquí tenemos como que trabajamos y como que hacemos, pero hay toda la manera de explicar, si sabes que todos están lenguando tu felicidad, tu estado, tu autonomía, tu pareja, tu familia, fíjate que me gusta mucho tu forma de pensar, y me recuerda esta frase que tampoco recuerdo quién lo dijo, ay qué vergüenza me da, pero bueno, al menos siempre digo que no es mía, cuando no me acuerdo de las frases, que dice, tenemos la pareja para la que nos alcanzó, entonces eso se refleja mucho en la vida, entonces quieres, pues haz ahorros, antes de irla a comprar a lo mejor, y está más consciente de lo que implica invertirle, y eso de invertirle, también significa que no le saques a platicar, a dialogar, porque esta falsa zona de confort, de la que hablas, tarde que temprano te pasa una factura, o sea, el estarle dando las vueltas, o el decir, ay para no tener problema, pues por supuesto que, ese pequeño problemita, que hoy no quisiste darle el tiempo, se va a sumar con otro, con otro, con otro, hasta que tengas una bronca, que ahí sí de plano, te va a explotar en la cara, ¿no? Y así, y fíjate, te digo, uno te da cuenta, que a un domingo, en sus círculos de amigos, de trabajo, no sé, te das cuenta de las parejas como son, te dicen muchas cosas, quizás, el body language, la que tenga paz, cómo se trata, como se viene, tú tienes mucha calidad de la pareja, la que hace una, la que apura, el diálogo, y que sea, es el mejor pan uno del otro, pues, esas cosas, se tienen que, se tienen que trabajar, y la vamos construyendo día a día, en las pequeñas cosas, no es algo como que, de repente aparece, o de repente se va, o que es este, la chamba del otro, ¿no? Si no es, es algo en conjunto. Muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Qué es lo que te contagia? La cosa es que, los dos o uno, de ahí que vaya, esta situación, es lujoso, y el sexo, es cuando dos, y una vez que lo dije, el sexo, increíble, pero cuando antes, el sexo, con amor, hombre, el sexo del cielo, ¿no? Fíjate que, fíjate que esto que dices, o lo contagias, o no me acuerdo, cómo lo planteas tú, pero, pero sí, no es como, puedes compartirle, a la otra persona, pero cuando la otra persona, también da, pues juntos, ponemos, y crece, pero si yo nada más doy, y la otra persona, nada más toma, pues esto va para abajo, es como una cuenta de ahorro, y te pones a quejar, de que no hay que mujer, la hagan superior, o que esta mujer, anda baja de hormonas, y que esta mujer, no, no, para quejarte, es contra la iglesia, aquí es de echarle ganas, provocarla, la situación, o a ella, o a ella, a ver, que pues esto es parte de, de una realidad, del sexo, y la pasión, y el emotivo, ya nos parecen, como nosotros maduras, ya que tenemos, 20, 20 años, que sabes, pues con amor, a ser, cabrón, si no vas a estar, tu viz de por una muerta, o por un muerto, o luego, irse a buscar la otra, que eso, tampoco ayuda, si, eso es cómodo, no, no meences, les obviamente amigos, hace, hace infelible, una eterna, y la gente, la humilde, en aquel miedo, que te Seeing you, que te aprieten o, te atraso, por el motivo, que hayas sido, una mejor persona, y déorme, y a esa persona, Muchas gracias por habernos platicado Gracias por llamarnos Igualmente bonito día Regresamos después de esta pausa Tengo más comentarios aquí por Whatsapp Recuerda nuestro Whatsapp es el 664-123-6969 Para responderte ahora mismo Ya volvemos Hola, hola Facebook Tienen comentarios Escríbanos Escríbanos a nuestro Whatsapp Voy a verificar Si está bien la conexión Porque no me están mandando mensajitos Ni cositas volando Y se nos bajó un poco el número de personas viéndolo Y eso siempre me pasa cuando la conexión está mal Sí, ah, ya vi una manita Gracias, gracias Es que ya ven que luego yo me peleo por acá Ah, súper bien Gracias, Walter Gracias por sus cositas volando Ya sé que entonces sí está funcionando el Facebook Les iba a preguntar que si ustedes no saben de un lugar Donde podamos hacer un cafecito Eh, idealmente aquí en la ciudad de Tijuana Yo creo Ah, no creo Sí, tiene que ser la ciudad de Tijuana Porque ya no tengo pasaporte Bu, bu Bu, 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 bu Oigan, si alguien sabe un cafecito Donde nos podamos reunir Porque debo un café a muchas personas A ver qué respondieron Eh, oro ¿Qué dice? Hola, ¿cómo estás, amiga? Madre santa Nunca había visto que lo escribieran así Muy buenas tardes Ya estamos acá Y yo sigo con el ejemplo que no puedo dar todavía Pero es que muchas gracias por llamarnos Ya saben, nuestro teléfono siempre está a su disposición Y nuestro WhatsApp también Ya sabes mi WhatsApp, ¿verdad? 664-123-6969 El WhatsApp es para platicar aquí Lo que ustedes me digan Yo lo comento al aire Yo les respondo Fíjate que ahorita una persona se acaba de molestar Porque quiere que le dé consulta por WhatsApp Y aunque me encantaría poder hacerlo De verdad Es que, bueno Este es un medio para comunicarnos Para compartir aquí al aire Y esto también sirve para otras tantas personas, ¿no? Entiendo que muchas veces necesitamos una consulta más privada Y justo por eso es que también tenemos la opción De que los podemos atender en mi consultorio Ahí sí ya tenemos toda la hora disponible Para platicar, para todo lo demás Pero bueno Difícilmente es viable hacer una consulta por WhatsApp, ¿no? Buenas tardes ¿Quién nos habla? Habla María del Rocío María del Rocío Muy buenas tardes ¿Qué nos quieres compartir, María? Muy buenas tardes Yo estaba escuchando No había tenido la oportunidad Porque se me hace muy difícil poner el AM aquí donde yo vivo Casi no lo agarra Difícilmente me gusta mucho trabajo Me gusta mucho todo lo que compresa Todos los consejos Yo quiero compartir que tengo 36 años de casada Últimamente pues ya a mi edad Tengo 53 años Pues sí, hace falta a veces las hormonas y eso Pero hay diferentes maneras de hacer el amor Diferentes maneras de acopacharse Diferentes maneras de quererse Mutuamente No hay necesidad de tanta penetración Yo con mi esposo, gracias a Dios A veces me cuesta trabajo, ¿verdad? Me cuesta trabajo porque no me gusta tomar hormonas Tomo otras cosas Pero es bonito que lo acaricen, que lo acopachen, que lo besen, que te digan te amo Que te sustituyen todo el cuerpo, que te quieran No hay necesidad de tanta penetración Dios ya lo hemos vivido tantos años nosotros así Con tanto amor, tanta penetración que ahorita nuestra edad que tenemos Disfrutamos verdaderamente de nuestro amor Es lo que quiero compartir yo con ustedes Lo que sí no me gusta es que un hombre hable mal de una mujer ¿Verdad? Una mujer está dispuesta a todo Y lo vuelvo a repetir yo con mi esposo Nos conocemos, nos queremos, nos acopachamos, nos besamos Hay palabras hermosas, hay abrazos, hay todo Hay llanto, hay risa Y realmente pues no hay tanta necesidad que si es muy rico No voy a decir que no lo hago, sí Pero yo estoy muy feliz así Oye, te casaste muy chica, ¿no? O sea, ¿qué cuentas? Y a los 17 años te casaste Me casé a los 17 años Me casé y tuve una bonita relación Mucho amor, mucho sexo Muchas cosas he tenido con esta preciosidad de marido que tengo Y ahorita estoy muy feliz aquí Porque nos dedicamos a nosotros Nos dedicamos a estar juntos A jugar baraja, a jugar dominó Me paro y lo beso Me paro y me besa Me apapa, me dice te amo Yo también te amo Le permito que me toque donde quiera Él también Y aquí como usted decía Cosamos de nuestras nalgas ¿Verdad? Estamos muy felices Él siempre anda agarrando las nalgas A mí me encanta Y él también Y eso es una manera muy bonita Porque la cosa también hay que calentar a la mujer No nada más hay que acostarla Y abrir las piernas Nosotros calentamos durante el día Me da la oportunidad Cuando el trabajo Amor, te amo Vamos a hacer el amor Te voy a hacer esto Y siempre ha sido así Y yo siempre he sido una mujer muy feliz a su lado Oye, fíjate que me parece muy importante Eso que dices, ¿no? Conforme va pasando el tiempo Podemos ir encontrando formas diferentes Y a lo mejor la penetración ya no se vuelve En el hit En el evento ¿No? Pero que definitivamente hay otras formas de expresar esta cercanía Y que como Cuando lo vamos creando entre los dos Como complicidad Por supuesto que también se sigue disfrutando Entonces, me parece muy padre Digo, te escucho muy plena Te escucho muy contenta Perfectamente algo que yo valoro mucho A título personal Es esta complicidad, ¿no? Y la escucho entre tú y tu pareja Exactamente Y una de las cosas más hermosas Que ha pasado entre nosotros Son los besos Si la pareja se besa Así profundamente Exitantemente Con amor Con deseo Créanme que solito Pero a todos no hay necesidad Al menos yo no tengo Hasta ahorita No he usado nada Que me dé esa satisfacción Con sus besos de él Es más que suficiente Fíjate que ahí también quiero decir algo Hay parejas Que no se saben besar Que no hay como compatibilidad Ya sabes Como que O uno es como muy brusco O el otro es como muy pasivo O este O los olores O las formas No sé Pero de verdad es que muchas parejas Que Que esas se les dificulta Pero que es muy complicado Porque pensamos que tendría que suceder Por añadidura, ¿no? Y lo que más me llama la atención Qué bueno que lo comentas Lo que más me llama la atención Es que hay muchas parejas Que pasado cierto tiempo de relación Incluso pueden seguir teniendo sexo Pero se dejan de besar O son estos besos nada más así Medio de estampilla De ya llegué, ya me voy Pero que no hay un proceso De una sesión de beso, ¿no? Como lo comentas Entonces qué padre Que nos platicas esto, Mari Muchas gracias por habernos hablado Y felicidades por esa relación Oye, y otra cosa Pues nos puedes ver por Facebook El Facebook no falla En ningún lado Entonces nos puedes ver Mientras transmitimos en Facebook Y ya nos llamas por teléfono O por WhatsApp, ¿vale? Ok Muy buena suerte Bonito día Gracias, Mari Bye Bye A ver, recibió otro comentario Por WhatsApp Recibió un comentario Por WhatsApp Déjenme ponerlo Hola, Roberta Yo creo que sí es importante Tener que hacer el amor Este, también es bueno Los caricias Los apapachos Los besos Los abrazos Pero es muy importante Este, tener relaciones sexuales Es parte del matrimonio Y yo creo que para mí Para mí sería muy difícil Si mi esposa no No me diera esa parte Que tengas buen día, Roberta Beto, fíjate que Creo que aquí La situación es como Una situación de ¿Qué definimos por relación sexual? Porque hay O sea, en la relación sexual También puede ser Este encuentro Besos Sexo oral Dedos Toqueteo Y eso es también Una relación sexual Creo que la parte De lo que nos compartía Vari es Que no necesariamente Tiene que haber penetración Ahora Hay personas para Hay hombres para los que Sí tiene que haber penetración Si no, no sienten Completo la situación Ah, bueno Digo, todo Todo es válido De todo hay En la viña del Señor Aquí la situación es como Tenerlo presente Y sobre todo Compartirlo con la pareja Entonces ya si tu pareja Sabe que para ti Sí, sí es importante La penetración Pues bueno Vamos viendo Cómo es que Hacemos asegurarnos De que esto suceda Todas las veces ¿No? Nos mandan saludos Desde Los Ángeles Que nos van a través de Facebook Ya me tengo que ir El señor Walter Ya me corre Pero quiero decirte este ejemplo ¿No? Es como por ejemplo Recuerda Por algo se llama apetito sexual Porque tiene mucho que ver Con la comida Entonces Si tú has comido Todos los días Todos los días Aquí cuando estábamos En Navidad En Año Nuevo De verdad es que no llegaba La oportunidad de tener hambre Porque estabas todo el día Comiendo recalentado A veces también sucede eso Y hay que entender Que otra persona Que tiene menos apetito Si tú consistentemente Le estás pidiendo Le estás dando Y están teniendo sexo Pues entonces nunca va a tener O difícilmente va a tener Este deseo De irte a buscar Si deseas que te busquen Juega Juega el buscar El acercarte El dejar Recordemos Jugar con los ritmos Jugar con las propuestas Todo eso nos hace Alimentar Alimentar este deseo Mañana Mañana regreso contigo Es por ejemplo Lo que hacemos Los sábados y domingos Tú me extrañas Yo te extraño Y el lunes Nos vemos con Tietitas las ganas Walter muchas gracias Regresamos mañana En punto De las 12 Y puedes empezar A escuchar Íntimamente Con Roberta Muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana Facebook Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Por todos sus comentarios Hasta mañana Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados